Que disfrute. Incremento de capital, ¿eh? Buran no me sorprende. ¿Entonces lo vamos a aceptar? Claro que lo vamos a aceptar. Ha hecho el movimiento que esperábamos. No tienen tanto efectivo. Pedirán dinero prestado. Es un farol. Les dejaremos hacer y subiremos la apuesta. ¿Ni siquiera te mira la cara? No. Pero tienes razón. En su lugar yo haría lo mismo. Pero es injusto contigo. Cometiste un error y te arrepientes. ¿Qué más quiere, eh? Mira lo que se traen ahora entre manos. No es mucho más ético que lo tuyo. Oye. ¿Qué más? Oye, ¿cómo fue la reunión con los de Mirolu? No me has dicho nada. Como esperábamos. ¿Cómo ha reaccionado al verte? Me refiero a Hazal. Se sorprendió. ¿Y cómo te sentiste, Kenan? Sé que para ti aún es doloroso. Me sentí vacío. Por dentro. Y también por la distancia que nos separa. Bueno, creo que... La Hazal. Que yo amaba. Murió. La enterré. En el momento en que firmo. Mi problema son los de Mirolu. Entonces, Hazal, no te importa. Dime, ¿cuándo irás a ver a los de Mirolu? ¿Cuándo te presentarás? Pronto. Bural ha prohibido a los bancos darnos préstamos. Se cree que nos está poniendo obstáculos en el camino. Pronto sentirá una gran decepción. Te has gastado todo el dinero, tu fortuna, para engañar a Bural. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? No tener dinero molesta a los que le dan valor. Por favor, nosotros tenemos reputación, no sufriremos. Ese malnacido me hizo sufrir por el dinero y por Nas. Ayer me encontré con Hazal. ¿Te encontraste con ella o fuiste a verla? Iba a ver a Irmak. Estaban juntas. ¿Irmak llegó a veros juntos? Tranquilo, no nos vio. Pero Hazal prefiere que no me acerque a ella. ¿Y qué le dijiste? Después de tres meses casi no podía hablar con la persona a la que antes. Se lo contaba todo. Pero se lo dije. Me temblaban los labios y el corazón, pero finalmente se lo dije. Que mi problema no es ella, sino todo lo que dejó atrás. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Que no preguntó si fue su marido. Sabe perfectamente que lo abandonó todo por dinero. Me tenías muy preocupada. ¿Por qué no me dijiste que te venías a Estambul? Tenía mis razones. Me quedé destrozada, Kenan. No podía contarle nada a nadie porque te lo prometí. Hace meses que no sé nada de ti. Estaba tan preocupada que iba todos los días a tu casa para ver si volvías. La última vez que fui, había otros inquilinos. Se me rompió el corazón. Te llamé mucho por teléfono, pero no me contestabas. Si al menos me hubieras dicho dónde estabas. Te he dicho que tenía mis razones. Lo siento, sabes que en ese momento estaba confundido. Ahora la que me ignora eres tú. ¿Cuándo has llegado? Ayer. Has venido buscando venganza, ¿verdad? Has venido buscando venganza, 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 venganza. ¿Por qué? ¿Te has asociado con Vural por casualidad? No, claro que no. Me he asociado con él porque me va a hacer ganar mucho dinero. Ven a vernos siempre que puedas. Igual te gustaría ver a Melek. Podríamos visitar juntos Estambul, ¿qué dices? Claro que sí. Me pasaré por allí. Saluda a Melek de mi parte. Te esperamos. Cuídate. Tú también. Cuídate. Diga lo que tenga que dar. Tengo cosas que hacer. Quieres mucho a Kenan, ¿verdad? Tanto que has sido capaz de arruinarle la vida a tu hermana por él. Si quieres saber si le he dicho a Hassan lo que le pasó a Kenan... No. Ya sé que no, no hace falta. No perderé el tiempo con eso. ¿Entonces qué quiere? Quiero lo mismo que tú. Te haré una oferta. Quiero saber todo lo que hace mi hermano, igual que tú, de Kenan. Te voy a dar un puesto de ayudante de Sinan. Así tú podrás estar cerca de Kenan y yo sabré lo que hace Sinan. ¿Entonces trabajaría allí? ¿Trabajaría para Sinan de Mirolu? A ver si consigo explicarme. Vas a ser la ayudante de Sinan, pero trabajarás para mí. Pero usted es famoso por terminar acuerdos unilateralmente. Quiero garantías. No tienes garantías. Vas a aceptar la oferta que te hago o no. ¿Cuándo puedo empezar? Al menos podría enseñarme un poco la empresa. ¿No me dice nada? ¿Cuándo voy a empezar? Ocúpate de ella. Mañana empieza a trabajar para Sinan. Bienvenida. Enhorabuena. Gracias. ¿Me puedes dejar el carné? Bienvenida, Hazal. Bienvenida, Hazal. Aquí has venido ¿Qué quieres? Digas lo que digas Sé que has venido a vengarte Será mejor que no lo hagas Esto se acabó Deshace ya del oro y del amor que tengas Si tenías la más mínima esperanza De que volviéramos a estar juntos Olvídalo No volveremos, asúmelo Yo Amo a mi marido Lo quiero mucho Mantén tu honor Y déjalos en paz ¿No te parece gracioso? Gracias un poco ¿Por qué? Una mujer que se ha vendido por dinero Ahora pretende darme lecciones de honor Yo no me pongo un precio como haces tú Estoy aquí por el dinero Hassan de Mirolu No te ofendas Lo quieras o no Ya no tengo nada que ver contigo ¿Sabes por qué? Porque ahora también hay alguien en mi vida Y soy tan feliz como tú Me alegro Que te vaya bien No te dores como tú No te dores como tú No te dores como tú Música Tienes que cortarlo así Aquí, ¿y cuándo se echa? Dentro de nada, pero tienes que picarlo un poquito más, así el huevo queda más cremoso Míralas Pícalo más Vamos, con energía Normalmente se le echa un huevo, pero yo le pongo dos para que esté más suave Más suave Dicen que solo uno, pero yo lo hago así, es mi secreto Méclalo un poco más, así, mira, venga Ve tú poniendo la mesa Y lo echas con la mano Sin tenedor Fíjate, como vamos a hacerlo con forma de rosa, hay que doblarlo así ¿Qué compras todo esto? ¿Qué necesidad hay? No voy a pasar mucho tiempo en casa, no hacía falta Da igual, ya vendré yo a cocinar si no te importa Llevamos casi tres meses juntos Te voy a echar de menos Bueno, pero puedes venir cuando tú quieras Perdón, voy a guardarlos Kenan Ya sé que no quieres hablar de esto ¿Sigues enamorado de Hasal? ¿Has venido por eso? ¿Puedes decírmelo? Si lo estuviera no haría ningún negocio con su marido Yo creo que es para hacerle daño Si le duele verme es cosa suya, no es mi problema Tendrá que soportarlo durante un tiempo Porque a mí no me importa nada que ella esté cerca No he venido para eso Es por trabajo Me alegra saberlo Oye ¿Podemos hablar? Eso hacemos Es importante Verás Discúlpame un segundo Genial Ahora vuelvo Ella, es Irmak No quiero que te vea Ve abajo y espera allí ¿Qué hace aquí? Luego te lo cuento, ¿de acuerdo? Quédate en silencio y espera abajo Venga Hola, cariño Vaya, ya era hora ¿Dónde estabas? Verás, es que estaba organizando Unas cosas que he comprado, lo siento ¿Qué? ¿Vamos a hablar aquí? ¿No me invitas a pasar? Claro, claro Sí, pasa Tengo una sorpresa No he podido esperar hasta mañana Mira lo que te he preparado Mira lo que te he preparado ¿En serio, Irmak? ¿Tan solo has venido por esto? Si no lo quieres, me lo llevo No, 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 no Has hecho todo el camino hasta aquí Voy a probarlo ahora mismo Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿Lo has hecho tú? Vale Me ha ayudado, Hazal ¿Te gusta o no? Muy bueno, muy bueno Genial Pues voy a hacer un poco de té Así estará mucho mejor Exacto, sí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que팅! ¡Ay, qué tonta! Espera un momento. Para ti. ¿Y esto por qué? Pues es para que no llegues tarde a tus citas. Ya, pero no hacía falta. ¿Por qué? Tiene otro significado. Creo que ha llegado la hora de que te presente a mi familia. No sabrán pronto. Tranquila. Por cierto, se lo he contado a Hazal. No podía ocultárselo. No a alguien de la familia. ¿Qué le has dicho? Te lo acabo de decir. ¿Y sabes a lo que me refiero? Pero quieres que te lo repita, ¿no? Que estoy enamorada. Que pienso en ti todo el día. Y que no puedo vivir sin ti. ¿Cómo reaccionó? Cariño, ¿qué va a decirme con lo contenta que estoy? Que se alegraba mucho. Si hemos cocinado juntas y todo. Pero tranquilo, que no te he nombrado como me pediste. No quiero que sigamos ocultando lo nuestro. No te preocupes. Creo que tampoco podrías. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.